Buenos días, buenos días, Puerto Rico, buenos días, gracias por sintonizar una edición más de El Pulse de la Mañana. Hoy es martes veinte de abril y acabo de caer en cuenta que abril está ya, mira, del otro lado. Martes veinte de abril. Hoy tenemos hoy en el programa vamos a tener varias entrevistas con relación al COVID. Espero que se estén tomando su cafecito. ¿Quiénes están tomando su cafecito? Conmigo. Yo dejé la bemba aquí pintada. Buenos días a todos, se están conectando ahora. Vamos a tener esta mañana, como tenemos en nuestra portada, buenos días a Magali, buenos días a Valery Heredia, buenos días a Wilfredo Díaz, buenos días para todos. Hoy tenemos un programa interesante, vamos a estar hablando de varias situaciones que están pasando en la isla, obviamente vamos a hablar del COVID, obviamente vamos a hablar de la orden de los aeropuertos, la orden que firmó ayer el secretario de salud, buenos días Tere Montañez, buenos días Marilía Acevedo. Esa orden, como ustedes saben, entra en vigor mañana, mañana, es mañana, yo tengo confusión si es mañana, este miércoles, y les voy a averiguar ahora mismo porque creo que no estoy, no estoy segura si es este miércoles o es el miércoles próximo. Para mí que es mañana y debía saberlo yo antes para informárselo a ustedes y ahora mismo se lo voy a decir. Bueno, es, sí, son los 300 dólares de multa al que no presente resultado negativo, prueba molecular negativa por 72 horas y no, no, no comienza el miércoles, comienza el miércoles 28 de abril, o sea que todavía tenemos, todavía va a estar más de una semana al aeropuerto con los controles actuales. Mientras tanto, hoy a las once y media de la mañana no se pueden perder por aquí por Noticel una conferencia de prensa que va a tener el gobernador de Puerto Rico junto a el doctor Carlos Mellado y algunos jefes de agencia que va a ser actualizando esta situación de el COVID durante el programa. Además, le vamos a estar hablando de la situación en el Departamento de Educación. El Departamento de Educación, por un lado, aún tiene algunas situaciones con el nombramiento de Elba Ponte que como ustedes saben fue retirado, pero también hay unas personas que se están nombrando y hay una persona administrando interinamente que también ha causado como un poquito de estrés público, ¿verdad? Y de eso también vamos a hablar porque están nombrando a una persona, ¿verdad? Interinamente para bregar los asuntos administrativos, pero la información que tenemos aquí en Noticel es que el gobernador ya tiene una persona para esa posición y que en esa posición todo apunta que será la doctora Yanira Raíces. Yanira Raíces que es la directora regional de la zona de Bayamón. Viene con bastantes cualificaciones también con también con bastante político, ¿verdad? Bastante recomendaciones políticas, pero aparentemente es una profesional bastante probada en esa área. Además de eso, vamos a hablar de la vista pública que tuvimos ayer con el nominado a contralor de Puerto Rico, Manuel Torres Nieves. Y sí, vamos a hablar de esa entrevista que tuvimos ayer. Ustedes recuerdan cuando la policía de Puerto Rico nos garantizó que iban a tomar a esta persona que había organizado aquel acto de motoras por allí, por el Centro Médico, Plaza de las Américas Centro Médico. Bueno, pues sí, vamos a hablar de Mezclita. Vamos a hablar de Mezclita ahorita. Mezclita se fue de la islita. Ayer mismo le cogió miedo al asunto este de que lo iban a buscar. Sí, vamos a hablar de eso. Para los que me están preguntando por los perros, ustedes saben que los perros siempre son parte de esta. Ahí están los dos. Lo siento. Estos son siempre mi, están en primera fila. Gracias por preguntar siempre. Ya somos una familia en este grupo. Amigos, pero tempranito, como les prometí. Como les prometí, voy a tener una entrevista con personal, con una epidemióloga de el Centro Médico. Es un número, es un nombre mucho más específico, mucho más largo, pero vamos a hablar de eso en breve con ella. Vamos a hablar de El Perfil, un estudio que se realizó sobre el perfil de del COVID en lo que en lo que va de pandemia y luego de comenzada la vacunación. Vamos a incorporar con nosotros a Mari Yuli Martínez. Buenos días, Mari Yuli Martínez. Está caliente, papi. Mari Yuli es epidemióloga, correcto, Mari Yuli. Estadística, buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros aquí en lo que, en este espacio, en el push de la mañana de Noticel. Hay mucha gente conectada porque está loca por tener su impresión de lo que revela este estudio. Este estudio, según la información que nos provee hoy Antonio Gómez en la portada de Noticel, revela que el mayor número de contagios está entre los jóvenes, pero también revela un perfil de las personas que están siendo vacunadas y un asunto, usted es doctora, ¿verdad? Katy. El epidemióloga. Es para saber cómo me refiero a usted, me gusta honrar los títulos, los títulos. También habla de los problemas de salud mental que estamos viviendo. Así que me gustaría, Mari Yuli Martínez, que me hable de los hallazgos principales de este estudio. Claro que sí, para que todos los que nos están viendo y escuchando sepan un poco más del estudio. El estudio se llama PREPCOVID, Puerto Rico, evaluación epidemiológica y prevención para COVID e influenza. Lo que estamos buscando es tener una idea de qué está pasando en la isla, no tan solo con el COVID, sino también con la influenza y añadimos un componente de vacunación empezando en diciembre. Nosotros, dado que han sido regresantes entre estos últimos tres meses, encontramos que las personas que tienen un ingreso mayor de 60 mil dólares tienen un porcentaje de vacunación más alto que aquellas personas que cobran menos de 20 mil dólares. Así que podemos por aquí determinantes sociales de la salud, podemos observar que hay un gap, una disparidad salarial. También lo podemos ver en el área de educación. Personas que tienen un diploma de cuarto año o más, estamos propensas a estar vacunadas, que las personas que no tienen un diploma de cuarto año. Así que podemos ahí también ver esa disparidad en términos de vacunación. ¿A qué se debe esa disparidad? Mira, realmente nosotros, los datos, nosotros por ahora lo que tenemos son aproximadamente 5 mil participantes. De estos participantes llena una encuesta corta de cinco minutos y luego entonces le presentamos una opción de continuar con otros tres módulos. Y estos módulos, pues cada uno de los módulos tienen distintas preguntas sobre la vacunación. Por ahora lo que podemos entonces observar es como la había mencionado los de ingresos y la educación. No tenemos la información de todos los participantes, ya que pues va a depender si el participante decide continuar con los módulos y el módulo que escoja. Pero podemos observar, por ejemplo, nosotros sabemos que en un principio la vacunación estaba abierta solamente a ciertos sectores de la isla. Claramente los profesionales de la salud necesitaban estar primeramente vacunados, luego las personas mayores. Pero ya en esta fase que estamos, que está abierta la vacunación a mucha más población, ahí es preocupante. Porque entonces estamos viendo que no está llegando, puede ser el mensaje correcto, no todo el mundo está informado de que ya pueden estar vacunados. Tenemos que entonces también observar por municipios, si hay un municipio, nosotros podemos observar que entre los encuestados, la región de Fajardo, el menor porcentaje de vacunación que tienen esta muestra. Mientras que la mayor región es Bayamó, Bayagüe, el área metro. Así que nosotros tenemos que buscar, educar a la población, ver qué canales a lo mejor no hemos utilizado para informar dónde están los lugares de vacunación, las cosas buenas que pueden, los beneficios de la vacunación. Así que yo creo que es algo mucho más que educación, porque cuando vemos en otros módulos, si las personas que no se han vacunado, que están dispuestas a vacunarse, la mayoría está dispuesta a vacunarse. También podría ser epidemióloga, y me corrigen, y no sé si usted entra en esto, ¿verdad? Pero yo creo que quizás la situación esta de pedir los turnos, estos turnos en un principio fueron bastante complicados, mire, para gente educada, incluso para gente educada, con conexión de internet, que se le dificultaba el proceso, y a veces tenían los hijos que asumir ese rol de empezar a buscar vacunación para sus abuelos, para sus tíos, para sus papás. Quizás, quizás ese ha sido un gap, además de que la vacuna, pues, ha tenido sus dificultades también aquí en términos de, ¿verdad?, de disponibilidad. Pero el mensaje, yo todavía, a mí me sorprende mucho, Mari Yuli, que, y discúlpeme que le diga así, que hay mucha gente que me ha dicho, no, yo no me voy a vacunar. Sí, es correcto, hay mucha gente que no, por lo menos nuestra, la población que ha contestado nuestro cuestionario, sí tenemos personas que han dicho que no se van a vacunar, pero el porcentaje es bien mínimo. Hay otras personas, pues, que dicen, no estoy seguro, voy a esperar un poco más, voy a buscar más información, y eso se entiende, realmente, porque algo nuevo. Pero entonces, ¿cómo nosotros combatimos esto? Es educando a las personas, mostrándoles los beneficios, informando, es igual lo que usted dijo sobre los turnos, estoy totalmente de acuerdo, o sea, al principio era difícil para las personas poder obtener un turno de vacunación, y eso es otra cosa que a lo mejor en un principio solamente era, las personas que tuvieran acceso a internet pudieran entonces tener los turnos un poco más accesibles a otras, a otros, a otras, en comparación a las otras poblaciones, así que realmente sí, es algo de, como había mencionado, educar a la población, que, ¿dónde puedes acceder a los turnos? ¿Qué lugares en tu municipio a lo mejor puedes ir a vacunarse o a buscar los turnos, porque a veces es vacuna solamente por internet, otras veces tienes que ir al lugar, así que realmente por cada uno de los municipios te va a haber un esfuerzo para entonces poder informar y educar a esa población particular. Además de eso, también hay que agregar un poco a la gente que no se quiere vacunar, a la mala reputación que le han dado algunos vacunados a los side effects, a los efectos secundarios. Sí, nosotros realmente, una de las cosas que nosotros también preguntamos es efecto a largo plazo y a corto plazo de la vacunación, la mayoría de los participantes han dicho de que el efecto que han tenido a corto plazo ha sido dolor en el área, aproximadamente un 28% de las personas que se, de los que se vacunaron, informaron que le dieron este tipo de efecto, pero realmente no hemos visto un efecto más allá que sea preocupante para la salud. Quiero aclararle a Mayra Sánchez de Sallas, que es participante de nuestro foro, que me pregunta que cuánto me están pagando por promocionar la vacuna. Miren, yo creo que aquí el que no haya entendido todavía la necesidad de vacunación, pues yo creo que hemos perdido el tiempo, que la pandemia no ha llegado a su cerebro. Yo entiendo perfectamente la verdad que hay alguna gente que decida no vacunarse por convicciones, ¿verdad? Pero el hecho de que el resto de la gente estemos promoviendo la vacunación no significa que nos están pagando, significa que hemos asumido un rol y una responsabilidad social y es una falta de respeto decirle a las personas, tanto a ella como profesional, como a mí, que estamos hablando de este tema, que cuánto nos están pagando, porque es importante educar y esa es nuestra misión. Quiero preguntarle a Mari Yuli sobre también su informe bastante amplio y habla de la salud mental y mucha gente, mucha gente aquí me ha estado comentando en estos días y yo no sé si usted tiene esta información, pero que los hospitales psiquiátricos están tan tan llenos como los otros hospitales, o sea, si bien estamos llegando ya hoy hay un nivel de hospitalizaciones de casi 600, pero me cuentan que en los hospitales psiquiátricos el caso es bastante similar, ¿verdad? En términos de afecciones mentales, situaciones de salud mental y su informe también habla de la salud mental. Cuénteme qué concluye. Sí, este, no tengo la información sobre los hospitales psiquiátricos. La ocupación, claro. Sí le puedo comentar de lo que nosotros hemos encontrado en este tema, que nosotros tenemos colaborando, la doctora Martínez del Departamento de Psiquiatría del Recinto de Ciencias Médicas, que nos apoya en el área de salud mental. Nosotros hemos visto y sabemos que la salud mental se ha visto afectada grandemente. En el transcurso de la pandemia ya llevamos más de un año que estamos, pues, batallando con el COVID y sabemos que tanto las personas en general, toda la población, como los profesionales de la salud, que son quienes están en el front line de la pandemia, han sufrido en su salud mental. Esto es un aspecto que se sabía que iba a ocurrir por lo que conlleva el estar en una pandemia, en lo que es estar a veces en los lockdowns, lo que es poder ver a sus familiares, batallar con lo que es el COVID con enfermedad como tal. Así que sí se sabía que esto iba a ocurrir. Nosotros, los datos de nosotros hemos visto más de un 50% está extremadamente preocupado por infectarse con COVID en los últimos 30 días. Inclusive, un porcentaje también similar está preocupada con infectar a familiares. Así que no solamente es la preocupación de yo infectarme, sino también la preocupación de que me infecto, pero voy a infectar a mi familia. Y eso le lleva a las personas una preocupación bien grande porque entonces me infecto y me infecta a mi familia, qué repercusiones va a traer, cómo cada uno va a reaccionar, porque cada uno reacciona a una enfermedad distinta. Así que eso ha afectado demasiado a la salud mental del pueblo. Hay otro elemento de su informe que les repito a todos los que nos están viendo esta mañana, que está en nuestra portada de noticiel.com, es la historia principal. Y es que encontramos, ¿verdad? Es súper amplia. Aparte, a pesar de lo que usted dice que son cinco mil y pico de encuestados, que todavía, de hecho, esta encuesta está abierta y luego yo les voy a dar la dirección para que ustedes puedan buscarla y participar si lo desean. Hay una parte que me llamó mucho la atención y quisiera que me explique por qué la preguntan. Como parte del estudio se le preguntó a los encuestados si habían consumido sustancias en los últimos 30 días. ¿Por qué eso es importante? Pues mira, esto es parte del componente de uno de los módulos que evalúa lo que es el impacto social, económico y de salud mental. Y dentro de este módulo nosotros también tenemos preguntas relacionadas al consumo de sustancias. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, y se ha visto en la literatura, que a través de estos eventos las personas tienden a consumir una mayor cantidad de alcohol, pueden ser a utilizar sustancias. Así que esto es parte también de evaluar realmente cómo está el panorama en parte de salud mental y en parte de los comportamientos de las personas en la isla. ¿Por qué? Porque entonces podemos, se puede evaluar si hay un problema entonces de un mayor consumo de alcohol o si las personas empezaron a consumir sustancias, qué sustancias. Pero por lo menos nuestros datos, lo que estamos viendo es que en general más de un 80% de las personas nunca consumieron sustancias legales o ilegales o medicamentos recetados. Y entonces en términos del alcohol podemos ver que el 14% pues respondió que sí, que bebieron alcohol varias veces a la semana o más. En todas estas preguntas tienen un range de cantidad, o sea, de día, en la semana, de veces, para entonces nosotros también saber por qué. Sí puede ser que el comportamiento hacia el consumo de sustancias controladas o de drogas esté normal en la isla, pero también es un punto bien importante evaluar porque si entonces nosotros vemos que está, este porcentaje, esté en aumento, ya hay un problema y hay que entonces saber cómo atacar ese problema y cómo hacer para que entonces esto no se convierta también en un problema adicional a la pandemia. Aparte me parece una buena herramienta para entender muchas cosas de las que estamos nosotros precisamente informando aquí todos los días. Ahí yo, ¿verdad? No todo se puede atribuir al COVID, ¿verdad? Hay muchas cosas ahora, hay muchos otros males sociales, pero eso es otro tema que no voy a discutir con usted, ¿verdad? Hay muchos otros males sociales que están disfrazados por la pandemia, porque ahora todo el mundo le achaca la pandemia a las cosas, pero no me parece a mí que es casualidad que aquí haya habido un aumento en los asesinatos, no me parece a mí una casualidad que haya un aumento en los suicidios este año, o sea, me parece que se va saliendo de lo normal, que ya dejamos de tener solamente un problema de salud, que era lo grande durante un año, era tres, un problema de salud, de seguridad, de salud mental tremenda. El otro día, aquí en entrevista con nosotros, el doctor Luis Nieves Garrastegui, que es un neumólogo que habla mucho sobre esto del COVID, me decía, mira, ya estoy tratando, obviamente, mis pacientes de COVID y mis pacientes regulares, pero cada vez me llama más la atención, que cada vez que empiezo a bregar con un paciente, lo primero que tengo es que bregar con su depresión, y yo soy neumólogo. Sí, así mismo, realmente el porcentaje de personas que están combatiendo la salud mental es preocupante, y entiendo que se debe atacar a la prevención de lo que es la salud mental, entonces no llegar a estos extremos de entonces tener que lidiar con el suicidio de las personas o con intentos de suicidio. Realmente hay que buscar la manera de prevenir. ¿Qué le parece el nivel de positividad que hay ahora mismo en la isla? Con 64, y de hecho hoy revelan el nuevo mapa, todos los miércoles se revela ese nuevo mapa de positividad, pero el último decía que teníamos un 64 municipios con, de alta transmisión. Sí, los datos son realmente alarmantes, son demasiados los municipios que tienen el porcentaje de alta transmisión, los datos de nosotros revelan un poco más el contagio en el área noreste de Puerto Rico, pero realmente sabemos que esto va a cambiar ahora con los datos nuevos, cuando tengamos el informe de abril. ¿Qué es para mejor o para peor? Entiendo que para peor. Para peor, para más de 64 municipios en alta transmisión. Los datos de nosotros, nosotros los comparamos con el Departamento de Salud, y entonces también le enviamos los informes a ellos para que entonces puedan hacer una comparativa. Por ahora nosotros hemos visto que, como les mencioné, el área noreste es la mayor región con casos confirmados de COVID-19. Sabemos que en abril esto pudiera cambiar a distribuir de más hacia equitativamente toda la isla. O sea que ya no habría esa particularidad con la zona, sino que estaría extendido. Habría que entonces ver los datos nuevos. Ok. Le tengo una pregunta, no sé si esto es una pregunta que usted puede contestar, pero Marisol Rodríguez nos pregunta en el foro, si tiene fibrosis pulmonar, si se puede vacunar. Yo no estoy segura de que esa sea su área de expertise, pero posiblemente tiene una respuesta. Correcto, no es mi área de expertise, así que yo le recomendaría que hable con su médico primario. Doctora, para la gente que todavía no cree, ¿verdad? En que, porque los hay, hay gente que cree que esto está, que estamos bien, ¿verdad? Aquí la gente usa ya la mascarilla porque es obligatorio y no porque necesariamente piense que hace nada. Para los que promueven actividades, ¿verdad? De aglomeración legales o ilegales, ¿qué mensaje les tiene? Realmente este no es el momento. No es el momento, o sea, yo sé, en mi caso yo extraño un montón estar con mi familia, juntarnos. Nosotros teníamos siempre una costumbre, todos los fines de semana todo el mundo se juntaba en una casa, pero realmente este no es el momento de estar en actividades familiares que aglomeran a un montón de personas. Tenemos que, no se puede bajar la guardia realmente todavía y lo vemos con los datos que se ha presentado tanto en este estudio como presenta el departamento de salud y el SMIR. Así que realmente va a haber tiempo para esto. Sé que algo parecido se informó al principio de la pandemia y ya llevamos un año, pero la realidad es que si usted se quiere proteger y proteger a los suyos, que es uno de los aspectos más importantes, recomiendo a todo el mundo pues que limite la cantidad, con la cantidad de personas que se reúna y siga todas las medidas de protección. ¿Y que traten de evitar viajar? Disculpa, no la escuché. Tratar de evitar viajar. Pues mira, realmente es un viaje que si es necesario, la persona lo tiene que realizar, pero otra vez siguiendo las medidas correctas, teniendo su prueba, tanto para, dependiendo de donde vaya a ir, tanto para ir al país como para regresar. Muy bien. Y entonces, por último, quería preguntarle, ese informe que ustedes revelaron ayer y que les repito, lo encuentran en noticiel.com, esta dirección que tienen en pantalla, redcaplinkpr.covid, ahí se puede llenar, los interesados pueden llenar la encuesta también. Correcto. Desde abril 16 abrimos entonces la encuesta para todo el público, las personas que estén interesadas, pueden acceder a... No, tranquila. Y entonces, este, llenar la encuesta. Muy bien. Gracias al epidemióloga, al epidemióloga que ha estado con nosotros durante esta mañana. Me alegra mucho que haya estado con nosotros, son detalles, ¿verdad? Que no... Hace tiempo yo estaba buscando una organización seria que nos diera un perfil, un perfil, porque hay muchos datos por ahí corriendo, pero un perfil serio y responsable sobre este asunto de la pandemia y sobre, ¿verdad? La vacunación. Importante este informe, gente, que ahorita les voy, ya mismito les voy a escribir el nombre para que lo busquen en nuestra página, revela que son los jóvenes los más contagiados, los jóvenes los más contagiados. Así que yo creo que es momento de arreciar esa campaña para, ¿verdad? Para, para combatirla, el pensamiento de invencibilidad que tienen los jóvenes. Invitamos a todas las personas a que estén interesadas en llenar la encuesta y a compartir el enlace también. Muy bien. Gracias. Gracias. Que tenga excelente día. Gracias por su tiempo. Igual a usted. Hasta luego. Gracias a Mari Yuli Martínez de Recinto de Ciencias Médicas, excelente participación aquí. Les voy a, hay mucha gente que me está preguntando por el informe, pero mire, por cómo se llama el informe, lo único que tiene que hacer es entrar a la página de Noticel, a la página principal en la portada. Ahí rapidito va a poder encontrar la historia, esa historia principal. Vamos a seguir con otros temas. Un poquito, sí tengo que continuar un minutito con el asunto del COVID porque me es importante. Buen día, mis reyes. Mi hijo ya está listo para sentarse a estudiar. El COVID, sobre el COVID, el informe del COVID, por eso sigue siendo pertinente esta discusión. Se reportaron hoy 829 casos con prueba molecular positiva a COVID. 829 casos y hay 546 personas hospitalizadas. Además, hay 67 personas en ventilador. ¿Ok? Eso, oh my God, la gordita está roncando a full. Están por aquí, están por aquí. Esto se frizó. 829 casos y hay 6 muertes, 6 muertes. Están, hay 2 muertes en Caguas, que es una mujer de 59 años y un hombre de 61 años. Además de eso, en Fajardo, una mujer de 38 años. Una mujer, no, perdón, un hombre de 38 años falleció. Además, en Bayamón, un hombre de 60 años. En Ponce, un hombre, una mujer de 75 años y en Arecibo, un hombre de 91 años. Están por aquí. Contéstenme porque me está preocupando que se me haya frizado el chat. Yo me preocupo porque debes participar, aunque veo gente conectada. Vamos a ver, creo que es que el chat está como que un poquito lento. Vamos a ver. Bueno, nada, otro de los elementos que quería aquí compartir con ustedes. Espero que esa entrevista haya sido interesante para ustedes. Para mí lo fue mucho, por eso está en nuestra portada de hoy en Noticel. Importante, hoy a las, hoy a las, temprano, temprano, hay una reunión del secretario de salud. El secretario de salud con el gobernador de Puerto Rico. Ah, y a las once y media de la mañana se espera que ofrezcan una conferencia de prensa, ¿verdad? Para, para atender este asunto. El secretario de salud. Ahora bien, perdónenme, es que por alguna razón extraña, aquí en internet, como que se me pone, se me pone la, se me pone, como que se frizó, pero entonces en el celular veo que, veo que está, veo que está activo. Así que tengo múltiples maneras de verificar que estén por aquí, excepto que no, no me escuchan. Vamos a verificar, porque hay gente que me dice que no me está escuchando, cosa que me está bastante extraña. Vamos a ver. Hola, hola, hola. Sí se supone que me están escuchando. Ok, bueno, perfecto. Me dicen, me confirman que se escucha. Hay otra cosa que quería hablarle, es que está aquí todo como medio desconectado en internet, en la computadora, como que se me, se me frizó el chat, pero me da, me doy cuenta por el celular que están todos conectados todavía, así que vamos a continuar. Este número, me están preguntando cuáles son los números de las hospitalizaciones. Las hospitalizaciones, ya se las dije, son 546 personas, pero siempre me preguntan, y tienen ahora toda la razón, el número, el número de pediátricos, el número de pediátricos aumentó, aumentó. Tenemos 63 hospitalizados pediátricos y tenemos 4 en intensivo, 4 en intensivo y 2, 2 están en ventilador. Ese número es preocupante y quiero que sepan que mañana, como parte de este programa, mañana vamos a tener aquí al presidente de la Asociación de Pediatría del Este. Es un grupo de pediatras que yo he invitado a estar con nosotros porque este asunto de las hospitalizaciones pediátricas y de los casos positivos pediátricos me tiene bien, bien preocupada y debería tenernos. Ayer los, los, ayer los pediatras se expresaron sumamente preocupados porque esto simplemente no es verdad la naturaleza. Recuerden que la naturaleza del virus empezó siendo de una manera y ha cambiado de alguna otra. Me preocupa mucho la información que nos dio la epidemióloga que acaba de hablar ahora. Dice que, recuerdan ustedes, cuando todos nos quedamos extremadamente preocupados porque hay 64 municipios con un nivel de alta transmisión. Ella dice que el estudio de ellos del mes de abril, que será revelado próximamente, va a ser peor. Va a ser peor. El área noreste estaba identificado por ellos como el área de mayor positividad, como de alta transmisión y que este próximo informe prácticamente coloca a toda la isla como de alta positividad. Y yo sé que ustedes quieren hablar del asunto, del elemento este que le dice mezclita. Yo no sé su nombre y le voy a decir, vi gente en el chat que decía, pero busquen el nombre de esa persona. Yo les voy a decir la verdad, a mí no me interesa esa persona. No me interesa, pero para nada. Es más, miren, no le creo, no le creo. Tengo que decir, ustedes saben que ayer tuvimos esta entrevista con el teniente coronel Pedro Sánchez de la Policía de Puerto Rico. Yo le pregunté por ese revolú que hubo ahí en esa área. Noreste, Noreste, Lidia, Noreste. Y discúlpenme, pero ahora estoy siguiendo el chat por el celular porque por alguna razón no lo puedo seguir por acá arriba. Del área noreste era el área más complicada, según nos dijo la epidemióloga. Bueno, la lo de esta 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 persona. Bueno, esta persona ayer luego de la entrevista que nosotros tuvimos con el teniente coronel que nos dijo que iban a hacer todo lo posible, verdad, por conseguirlo. Estas son las cosas que a mí a veces me sacan de tiempo porque vamos a hacer todo lo posible por conseguirlo. Se están haciendo las gestiones, se están haciendo las gestiones. Se están haciendo las gestiones fue que lo consiguió la prensa y la policía no. Lo cogieron hasta yéndose supuestamente en el aeropuerto con la maleta. Yo les voy a decir una cosa. Una de las cosas que no estoy tan segura es que esa persona se fue de Puerto Rico. Yo no sé si hizo el show. Yo no sé si si mostró este un un pasaje. Yo no tengo idea si verdaderamente se fue, pero la realidad es que aquí se había dicho por la mañana que iban a estar buscando esta a esta persona, verdad, para para no no dijeron que era para la erradicación de cargo, sino para adjudicar responsabilidades. Y esta persona no la encontró la policía, pero sí la encontró Guapa TV saliendo así por el aeropuerto. Resulta que se llama Mezclita. No sé el nombre ni me interesa. Me explican los que saben porque ella dice Mezclita, ¿por qué? Me explican los que saben que los que están en este mundo de las motoras, etcétera, hacen un hay hay una lo que ellos le llaman la mezcla, la mezcla, que es una mezcla de combustible con otros aditamentos para manejar la la como para manipular el desempeño de sus vehículos, de las motoras. Así que por eso a este elemento le llamaban Mezclita. Bueno, está como loco. Yo no sé si ustedes lo vieron mientras se iba las maletas medio vacías. Yo sentía que las maletas estaban como medio vacías porque iba con una naturalidad caminando por allí. Le echó la culpa al mundo entero. Gente, le echó la culpa a usted por no entenderlo. Le echó la culpa a mí por no entenderlo. La culpa es de todo el que no lo entiende porque él quería hacer una cosa buena. Él quería hacer una cosa buena. ¿Y qué era esa cosa buena que él quería hacer? Era un campeonato de willing, de hacer willing. Tremendo. Bien necesario en este momento de pandemia. Eso mira, eso es bien bueno para Puerto Rico, Mezclita. Es bien bueno para Puerto Rico. Y te vamos a extrañar. Te vamos a extrañar mucho. Yo espero que no haya sido un show. El hecho ese de que supuestamente te fuiste, porque a lo mejor te fuiste para que no te buscaran más. En lo que a mí respecta, no te necesito por ahí. Así que lo que tienen que tener es una ordencita de arresto para cuando a Mezclita le dé con regresar, o si Mezclita le dio con quedarse, que estén... que lo busquen. Él le echó la culpa a Rafi Pina, a Rakini, que es guay. Es un desastre de expresión. Eso es un desastre. Le mandó besos a Ixa Vázquez. Le dijo que la amaba. Una anormalidad de entrevista. Es una cosa totalmente ridícula. Bueno, vamos a dejar el tema de Mezclita, porque Mezclita ya me sacó por el techo. Y era solamente para que supieran que les di seguimiento a ese asunto. Pero hay otros elementos más y está todavía el asunto de la secretaria del Departamento de Educación. Señor Ponte, pues ahora hay otro revoluma. Elba Ponte, vamos a empezar por una cosa fundamental. No digamos y no cometamos el error de decir que a Elba Ponte la mató la legislatura. Eso no es cierto. Aquí hubo muchos elementos. La legislatura le dio el golpetazo que le quería dar, porque yo estoy convencida de que le querían dar ese golpetazo. No tengo la menor duda, y se los dije ayer, que desde que la vieron le hicieron, ok, por aquí es que, por aquí es que. Y ella no se ayudó, no se ayudó. Pero ¿qué otras cosas no ayudaron a Elba Ponte, además de sí misma? No las ayudó la asociación de maestros. Y yo creo que aquí tendría que haber una evaluación sobre si la asociación de maestros que ella presidía hasta ese momento no resultó traicionándola. Primero que nada, aquí hay una cosa bien interesante de unas dinámicas que nosotros hemos sostenido como pueblo, ¿verdad? Y que son a veces un tanto hipócritas. Y no quiero ofender a nadie, pero la realidad es la siguiente. Miren, cuando hablan del secretario de educación, ¿qué era lo que siempre decía la gente? ¿Qué es lo que no queremos en un secretario de educación? Nadie quería un secretario de educación político que saliera de la estructura política. ¿Sí o no? Era eso lo que siempre decían, ¿se acuerdan? Bueno, pues la buscaron nada más y nada menos que del sindicato. La presidenta del sindicato. ¿Quién se supone que conozca más la situación de la educación, etcétera, de las escuelas, de los maestros, de los estudiantes, que la presidenta del sindicato? Pues resulta que tampoco fue importante. No, 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 no fue importante. La mataron también. ¿Y ustedes saben por qué la mataron también? Porque ella fue producto de una elección, recuerdan, con Aida Díaz, y ella ganó, pero ella como que nunca le dieron esa legitimidad como presidenta de la asociación. Así que la asociación yo creo que un poco, que tuvo un rol bastante contra ella en este proceso, Víctor Bonilla, yo creo que los maestros también traicionaron, algunos maestros, y sobre todo la organización, traicionaron a Elba Aponte. Ahora, ¿qué pasa? Ahora el problema es que nombraron a un interino, y que el interino, el licenciado Jesús González, pues que supuestamente no sabe nada de educación, pero es que el interinato no es para que sepa de educación. O sea, lo que él va a estar ahí. Él es el secretario auxiliar de administración. ¿Qué hace un secretario auxiliar de administración? No, Ginés, yo no dije que cómo traicionó a los maestros. Jamás dije que ella traicionó a los maestros. No, dale para atrás porque nunca dijo, nunca dije que ella traicionó a los maestros. Lo que digo es que las asociaciones no la respaldaron y no le dieron, y que hasta cierto punto algunas personas dentro de las organizaciones la traicionaron a ella, ¿verdad? Pero no dije que ella a los maestros porque yo creo que jamás, no sé, no me da la impresión de que ella sea así. Bueno, y como dice José Antonio Díaz, dice yo soy maestro y ella nunca nos representó. Eso es una buena, eso es una experiencia y eso es importante saberlo. Janet me dice que no está preguntando, que está preguntando a alguien que dijo eso. Bueno, pues esta persona, pues, ¿qué hace una persona que es secretario de administración? Firma las nóminas, saca los cheques. Eso es todo, eso es todo lo que hace. No necesita saber de educación. Así que yo creo que hay que darle un chancecito a ese asunto, porque hasta Juan Dalmau otra vez, otra vez, ya yo no sé, ya tengo que decirles que ya yo no sé, cuando Juan Dalmau habla, yo no sé si está hablando Juan Dalmau, el que yo conocí siempre, el senador, perdón, José Luis Dalmau, el que yo conocí siempre, o José Luis Dalmau, el presidente del Senado, o José Luis Dalmau, ahora el presidente del PPD. Ayer el gobernador le comunica por la mañana que va a nombrar a una persona de manera interina, le dice hasta quién es, y después por la tarde José Luis Dalmau dice no, eso tiene que venir a confirmación. Un interino, un interino, a confirmación desde cuándo, cuántos son las ganas de fastidiar, esperen a la persona en propiedad, esa persona en propiedad, ya lo hemos dicho, ya la tienen. Es una cuestión de unos días. Todo apunta, todo apunta que va a ser la doctora, la doctora Yanira Raíces, la doctora Yanira Raíces, que nos dicen que es una directora, la directora del área de Bayamón y que es una persona sumamente activa, no tan solo como maestra, sino también como, verdad, también que tiene su activismo político. Pero miren, tampoco vamos ahora, de verdad quieren quitar a una persona por activa, porque supuestamente es PNP, aún cuando tenga 35 años de experiencia en el sistema y ha servido de maestra, superintendente, directora. O sea, yo creo que tenemos que empezar a bajar un poco las neuras con relación al secretario, a ese nombramiento de la secretaria de Educación. Ya le nombraron a uno político y no lo quisieron, así que no vengan con el cuento ahora de que ahora este próximo tampoco puede ser político, porque bendito sea el señor, en la menos política se la acaban de nombrar y por no saber jugar política también se colgó. ¿Ok? Así que es importante que ya este asunto, ya, 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 el asunto de los, de la, de la, del Departamento de Educación ya tenga una cabeza clara, ya tenga una cabeza segura y no es justo, porque ya ahora otra vez vamos, estamos otra vez encerrados, no hay clases, estamos ya hablando, el próximo que me venga a mí a hablar de las clases en agosto, sin haber nombrado ya a un secretario de Educación en propiedad, le voy a decir que es un irresponsable, porque hemos perdido demasiado tiempo en este asunto, ya, ya es demasiado tiempo, yo creo que ya nos hemos excedido en esta, en esta discusión, así que yo insto a que se haga una, una nominación responsable y una evaluación responsable. Mientras tanto, solo nuestros niños, los que no saben qué van a hacer mañana, los que siguen estudiando sin poder estudiar en línea, por línea virtual, los maestros que tampoco saben qué hacer, que no saben qué, al día de hoy, estamos en abril, ya mismo termina este curso escolar. ¿Qué usted cree que están pensando un montón de familias en Puerto Rico cuyo, cuyo sistema escolar no le ha dado ninguna seguridad en este momento, incluyendo los maestros? Irse, irse de Puerto Rico, maestros y estudiantes, porque obviamente se llevan a sus hijos. Así que vamos a tratar de darles ya un grado de certeza a la gente en este, en este país, o sea, si bien es cierto que la pandemia, que dentro de la pandemia nada es 100% segura, vamos a actuar responsablemente con estas cosas y dejen ya de estar cuestionando estupideces. Al próximo candidato al secretario de Educación no le pregunten cómo está, qué le parece el pasto que está en la escuela Lara de no sé qué pueblo. Pregúntele cuál es el plan educativo, pregúntele cuál es el plan para ajustar el currículo, pregúntele cuál es el plan para empezar en agosto, pregúntele cuál es el plan para abrir, para dónde están las escuelas ya identificadas en el sur. Pregúntele eso, pero no le pregunten cómo está la rampa o cómo está el encintado o cómo está la campana del comedor de la escuela tal. Eso le pasó a Elba. Eso le pasó a Elba. Eso fue un chiste. Vamos a dejar, vamos a coger este asunto ya con seriedad porque honestamente ya a mí me tienen por el techo y si a mí me tienen por el techo, yo creo que yo soy una persona bastante regular, así que están, que somos reflejo ya de la molestia de todos los demás. Bueno, ya hablé de, ya hablamos con la epidemióloga, hablamos ya de tal mezclita, hablamos de Elba, hablamos de Yanira, Ponte, Raíces, perdón. Quería también comentarle sobre el caso de la vista de el Contralor de Puerto Rico. Todo apunta, todo apunta a que, todo apunta a que Manolo Torres no va a tener ningún problema en ser confirmado como Contralor de Puerto Rico. Tuvo una vista ayer bastante smooth, ¿verdad? Y era de esperar. Manolo Torres es una persona de orígenes muy humildes, se crió y estudió en las escuelas de residencia Luis Llorenz Torres, ha trabajado toda su vida, ha trabajado y ha estudiado, ha trabajado para pagar sus estudios, de hecho admitió que estuvo un tiempo sin estudiar porque no tenía dinero para hacerlo y con todo y con eso se ha labrado una carrera muy respetable y muy honrosa dentro del servicio público. Fue muy emotivo verlo hablar de de sus orígenes, ¿verdad? Y de lo que representaba para él, más allá también de sus méritos que lo discutió, llegar ahí y sentar al niño de Llorenz con un sueño que tuvo casi por hacerse realidad. Así que esa parte hasta lloró y ese video lo tenemos en nuestro Instagram para que vean ese momento en que se emociona y está sentado en el salón su madre, a quien él le dio todo el respeto y toda la gloria y todo el crédito por su trayectoria. Eso por un lado. Por otro lado, sí. A ver, es que como ahora tengo que mirar desde acá. Estoy de acuerdo con Juan Atresino. El departamento necesita un administrador. Los colegios privados, los colegios privados que me están ustedes mencionando en el chat, los colegios privados pueden estar preparados, pero el mapa de transmisión, ese mapa de transmisión está bloqueado. Ese mapa de transmisión está totalmente en rojo. No hay chance en el mundo de que vuelvan a abrir las escuelas ni públicas ni privadas mientras ese mapa de transmisión, de alta transmisión, esté así. Son 64 municipios, es muchísimo. Los hospitalizaciones están en Algarete y es culpa de nosotros. Así que tenemos que buscar una solución dentro de nosotros en este asunto. Buenos días a todos los que se siguen conectando. Eso por un lado. Otra cosa que quería hablar era de la orden esta, de la orden de viaje. ¿Qué dice esa orden? Esa orden, de hecho, que anunciaron ayer y que les digo con toda honestidad, me parece que es muy tarde que su vigencia entre el 28 de abril, el 28 de abril. Eso le dieron una semana. Yo me imagino a la gente que va a viajar para que entonces haga sus arreglos. No sé. Creo que el control en el aeropuerto es una cosa que ya está pasada de haberse logrado. Ellos sabrán. Pero para los que tengan planes de viajar o tengan familiares viajando, aquí está la información con relación a eso. El Departamento de Salud va a imponer una multa de 300 dólares a viajeros que no presente resultado negativo PCR al llegar a Puerto Rico. Eso va a ser a partir del 28 de abril. Eso lo anunció ayer el doctor Carlos Mellado y va a aplicar independientemente de que usted se haya vacunado con sus dos dosis o no. No. Usted o cualquier visitante, la prueba tiene que tener 72 horas, lo que no queda claro. Y yo pedí tener hoy a representantes aquí del Departamento de Salud. También le pedí a la Guardia Nacional que habláramos sobre cuál es la logística que se va a seguir en los aeropuertos. Nadie estuvo disponible y yo les voy a decir por qué nadie estuvo disponible. Porque yo estoy segura que no han discutido el plan. Porque ayer firmaron la orden y hoy que hay una reunión, un conclave para hablar de este asunto del COVID, pues seguramente ahí se delineará el plan. Pero son 300 dólares. Ok, me bajo del avión. Llevo la pruebita. Pasa porque ya tú tienes la pruebita. Me bajo del avión. Llego al counter. No tengo la pruebita. ¿Quién me da el ticket? De 300 pesos. La Guardia Nacional. No tiene derecho a dar tickets. Me lo da salud. Me lo da la policía. ¿Cuál es la logística una vez llego allí sin la pruebita? Pues esa explicación no se dio. Yo viajé. Ustedes lo saben. Yo viajé. Y yo viajé. Y como aquí todo es como diferente, cuando estaba yo todavía allí, el CDC dijo que si usted estaba vacunado, que ya no era necesario entregar la prueba de 72 horas si vivías, si estabas viajando dentro de Estados Unidos. Fue lo primero que dijo el CDC, yo dije, me salve, no tengo que dar la prueba. Si estás doblemente vacunado, tampoco tienes que dar la prueba. Eso fue un ruling mientras nosotros estábamos de viaje. Pues ahí mi marido dijo, me salve, no tengo que dar la prueba. Pues llegamos al aeropuerto y nos pidieron la prueba. ¿Por qué? Porque nos explicaron muy bien que la orden ejecutiva en Puerto Rico es más estricta que los rulings y lo que dice el CDC. Pues eso está perfecto. El problema es que, ¿verdad? No sabíamos eso. Sí, no, Minel, la información está en el comunicado de prensa, pero es que no explica, no explica, no explica qué pasa. Te haces la prueba tres días antes, la llevas y la llevas, ay, por favor, ya alguien ahí estaba diciendo un disparate. La subes a la aplicación, correcto, la subes a la aplicación, pero a partir de cuándo, a partir de cuándo. O sea, tú llegas, o sea, esa explicación, y tengo aquí el comunicado, no está tan clara, no está tan clara. No, no, no está tan, no, vuelvo y les digo, yo leí la orden, el comunicado, y lo que dice es que tiene que tener, que tiene que tener una prueba de tres días o 72 horas previo a su arribo, ¿verdad? Dicha multa te la van a dar en el aeropuerto anyway si no vienes con la prueba, pero la multa se queda sin efecto si en 48 horas en el app tú subes la prueba negativa, ¿ok? Todo ese proceso hay que, yo creo que hay que explicarlo un poquito mejor, ¿verdad? Crea, crea, crea mucha, crea mucha confusión. Pero sí, o sea, te la dan allí y si aparte, y si, y tienen luego 48 horas para entregar la prueba y subirla a través de, de un app, y entonces se te deja sin efecto la multa. ¿Quién la cobra? ¿Cómo la cobra? ¿Quién te pone? Porque en el bioportal te ponen los efectivos que hay allí de la Guardia Nacional, por lo menos ese fue mi caso cuando yo llegué. Vamos a ver, yo asumo, ¿verdad? Asumo que esa, esa explicación nos la darán más adelante durante el día de hoy y que esa semana se ha establecido para ser un poco más claros y esa reunión que tiene el gobernador de Puerto Rico hoy y que terminará la prensa de prensa. De un poquito más sobre esa, sobre esa logística. Recuerden también que hoy es miércoles, que los miércoles el Departamento de Salud reveló su mapa, el mapa de positividad y de alta transmisión en Puerto Rico. Así que vamos a estar pendientes. Recuerden que ese número subió estrepitosamente de una semana a otra. En una semana estaba en 34, en la otra ya estaba a 60 y pico. Así que es importante ver cómo está hoy porque realmente la semana pasada no había ningún municipio a salvo prácticamente. A salvo, ¿verdad? No tan dramático como vida o muerte, pero verdad, sí, sí, con un nivel de alta transmisión. Hoy a las 11 de la mañana hay una conferencia de prensa del presidente de la Cámara, Tatito Hernández, sobre acciones legales contra la Junta de Supervisión Fiscal. Eso va a ser a las 11 de la mañana. Trataremos de llevárselo en vivo aquí por Noticel, pero tenemos como prioridad la conferencia del gobernador de Puerto Rico y Carlos Mellado, que es a las 11 y 30. Así que vamos a ver cuánto tarda eso para poderle llevar a ambas. Pero, ¿verdad? Tenemos prioridad con el COVID. Además de eso, a las 10 de la mañana sepan que hoy hay una vista, que ya se la habíamos adelantado nosotros en Noticel durante el fin de semana. Hoy es la vista de confirmación del designado secretario del Departamento de Recreación y Deportes, Ray Jones Quiñones. Eso va a ser a las 10 de la mañana y la va a poder ver por aquí, por Noticel. Un pedacito, un pedacito, porque hay múltiples cosas ocurriendo durante el día de hoy. Y hay otra cosa bien importante para todos los que nos siguen este tema aquí en Noticel, y es que Lautier va a dar detalles hoy de una impugnación a nivel federal del contrato de la Autoridad de Energía Eléctrica con Luma Energy. Eso va a ser en el edificio de Lautier hoy a las 11 de la mañana. Como ustedes ven, hoy hay amplia actividad. Además de eso, a la una de la tarde hay una conferencia de prensa de Miguel Romero para la entrega de vales de sección 8. De hecho, Miguel Romero está de, yo le digo de aniversario, pero no es de aniversario, está cumpliendo 100 días, 100 días al mando del municipio de San Juan. Y quiero que vean esa entrevista que tuvo con la compañera Sofía Rico durante el día de ayer. Una entrevista sobre los retos que ha confrontado en el municipio tras llegar. Ustedes recuerdan ese proceso de transición que ustedes pudieron ver a través de esta página de Facebook de Noticel, que las vieron todas, todas, absolutamente todas, en vivo. Se las pasamos por aquí y fue un proceso bastante accidentado. Asimismo, él lo describe en esa entrevista que tuvo ayer con la compañera Sofía Rico. Dijo que accidentado, ¿cómo fue accidentado? Ha sido su llegada ahí porque hay mucha información que aún no se tiene, que la certeza que tiene hasta este momento, su única certeza es que tiene un 33.3 millones de dólares en déficit en el municipio. Y que definitivamente hay muchas obras que quisiera hacer de inmediato, pero que tienen un déficit ahí bastante interesante. Así que busquen esa historia en la portada de Noticel. Tenemos cinco historias importantes ahí. Tenemos una historia trabajada con contenido único de nosotros, de Noticel. Trabajo especialmente realizado por nosotros, para ustedes, nuestros lectores. Amigos, estén pendientes hoy a esas presentaciones en vivo que les vamos a estar llevando. Un pedazo de la vista de confirmación, un pedazo del gobernador, un pedazo de la sesión extraordinaria que es a la una. Vamos a estar en todos lados hoy que podamos llevándoles la información. Yo quiero hacerle una invitación a que mañana regresen a las 7 de la mañana, que estén conmigo otra vez compartiendo las noticias. Mañana tengo a la asociación de pediatría en este programa porque quiero discutir con ustedes la novedad, el fenómeno del asunto de nuestros niños hospitalizados. Esos niños hospitalizados van en aumento y hay bebos tan pequeños como de dos meses en este panorama del COVID. Así que gracias a todos por su sintonía, que tengan un excelente día. Sigan cuidándose, si no tiene que salir, no salga. Pero si sale, salga con mucha precaución. Ayer yo salí, ayer yo salí y fui un momentito bendito a arreglarme los pelos. Y me encontré, de hecho, a uno de ustedes, creo que se llama, no sé si es Mirna o es Mirta, pero me lo encontré y me dijo, tú eres la del push. Y me encantó, me encantó verla y me encantó saludarla. Estábamos todas cuidadas. De hecho, no me acuerdo bien si era Mirta o Mirna, porque como estábamos con mascarilla y con tanta medida de precaución, como que no supe bien si era Mirta o Mirna. Pero un saludo a ella que quizás me está viendo esta mañana. Les mando un abrazo bien grande. Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Vamos a hacerle un regalo de empatía a la sociedad. Vamos a seguir cuidándonos porque el asunto del COVID está entre nosotros, está vigente y se está complicando. Gracias por su sintonía y nos vemos mañana a las 7 de la mañana una vez más aquí en el Puesto de la Mañana.